Continuamos con más información, decíamos, bueno, de las cosas que han ocurrido este fin de semana siguen los robos y en este caso se llevaron un lavarropa de una vivienda. Vamos a hablar con Soledad, que ya está en línea. Soledad, buen día, muchísimas gracias por atendernos. Hola, buenos días. Soledad, contanos qué fue lo que pasó. Bueno, yo salí con mi pareja y mi nene al hospital a 8 menos 10 de la noche. Fui a apurarme porque me había mordido un perro el día anterior y cuando llegamos a 8 y 34 encontramos la puerta abierta. Tenemos una cadena con candado, golpearon tantas veces el candado, no lo pudieron abrir, se ve que se fueron y volvieron con algo para abrir la cadena. Lo rompieron, digamos, rompieron esa cadena para poder ingresar. Claro, rompieron la cadena y me llevaron el lavarropa, un carburador de la moto que todavía mi noveno la está apagando y me habían llevado mi mochila también, que la revolcaron y se ve que la tiraron porque no tenían nada de valor. Claro. ¿En qué lugar, dónde está ubicada tu casa? En castellano, 1295. ¿Y es una casa que da la calle? ¿Tuvieron que entrar por algún tapial? No, tiene como 20 metros para adentro, así. No se ve tanto porque es todo oscuro, no hay ni luva afuera. Esto es lo que pudiste ver. ¿Recordás qué características tienen lavarropas como para que si lo ofrecen, si lo quieren vender, alguien esté atento y te pueda dar algún tipo de información? Sí, es un lavarropa paleta, blanco, está todo sano, lo único que tiene donde va la tapa, tiene apenas unas quebraduras. No mucho, son quebraduras que tienen rayas, son como 3, 4. Claro. ¿Esto fue en un ratito que saliste? ¿Media hora? Claro, media hora que fui al hospital y volví. ¿Pudiste hablar con algún vecino que haya escuchado algo, que haya visto algo? Tenemos una vecina que no escuchó nada, después hay otras vecinas que dijeron que sí, que escucharon ruido, pero no le dieron mucha pelota porque pensaban que éramos nosotros golpeando. Claro. Pero tanto no golpeamos. ¿Soledad hicieron la denuncia en la policía? Sí, habíamos hecho la denuncia, habíamos ido, tipo 9 de la noche, y nos dijeron, como estaban muy ocupadas, nos dijeron que nos volvamos y dejemos el número. Y tipo 11 menos 20, por ahí nos llamaron, que vayamos a la DDI a radicar la denuncia. ¿A la DDI? Claro. ¿Ustedes fueron a Comunal? No. ¿Fueron directamente a DDI a radicar la denuncia? Claro, sí. ¿Fue la policía a tratar de buscar alguna huesa, a ver el lugar? Sí, cuando llegamos nosotros a mi casa, yo cuando nos dimos cuenta que estaba la puerta abierta, entré rápido, no habían revuelto nada, me di cuenta que me faltaban la ropa, enseguida llamó a la policía, vinieron dos móviles, se fueron, y después, cuando nosotros fuimos a radicar la denuncia, tipo 1 de la mañana, vino la científica a tomar huesas y eso. ¿Cámaras en la zona, sabés si hay? No, no hay nada, porque es todo campo. ¿No hay cámaras y decías, es una zona oscura, no hay luz tampoco en la calle? No, si hay una es mucho. Claro. ¿Soledad, es la primera vez que les pasa, que les toca pasar por una situación así? Yo con mi pareja, sí, pero él es la tercera vez que yo le roban en el mismo lugar. ¿Y sabés si a otros vecinos también les está pasando esto de que entren a sus casas? No, en el único lugar que entran a robar. A nadie más le falta nada. Qué bárbaro. Bueno, por supuesto que el pedido de que, si alguien sabe, le ofrecen, es un carburador de una moto y un lavarropa a paleta, lo que se llevaron de tu casa. Sí. Te agradecemos muchísimo, por supuesto, que estamos publicando la imagen para que la gente vea y tenga en cuenta si alguien les ofrece algo de esto que te pueda avisar a vos o directamente a la policía. Ajá. Bueno, muchísimas gracias. Dale, muchas gracias. Que tengas buen día. Gracias, igualmente. Hasta luego. Chao. Bueno, una zona oscura, sin luces, sin cámaras de seguridad, un lugar donde ya robaron tres veces y en esta oportunidad rompieron una cadena, un candado e ingresaron al interior de la vivienda para llevarse un carburador de una moto, un lavarropa a paleta y una mochila que luego descartaron. Si alguien tiene alguna información, 1541-6262 es el número de Soledad y si no directamente a la policía porque ya está radicada la denuncia. Gracias. Allá. Chao. Gracias. Gracias.